Música Por la colonia periodista pasa la calle justo Sierra, así que acudimos con los vecinos del sector para saber si saben quien fue, este ilustre personaje. ¿Esta calle? No, 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 nunca lo he escuchado, este, no, no, así como se llama esta calle, no sé, no sé. Justo Sierra fue un escritor, historiador, periodista, poeta y político mexicano que nació el 26 de enero de 1848 en Campeche. A la muerte de su padre en 1861, siendo casi un niño, Justo Sierra Méndez se traslada a la Ciudad de México, donde después de brillantes estudios se relaciona con los mejores poetas y literatos de ese tiempo, como Ignacio Manuel Altamirano, Manuel Acuña y Guillermo Prieto. Algunos de sus poemas de juventud se publicaron en varias revistas y libros. En 1871 se recibió de abogado, fue varias veces diputado al Congreso de la Unión, lanzó un proyecto que sería aprobado en 1881 y que daba a la educación primaria el carácter de obligatoria. En ese mismo año fue aprobado el proyecto de Justo Sierra Méndez para fundar la Universidad Nacional de México. Tardaría, sin embargo, 30 años para verlo realidad. En Noticias Telemax informó Alejandra Limún. ¡Gracias!